Tú sabes cómo te digo, ah. Toquear, no va a olvidarse de mí, ni de las veces que yo le metí. Ay, cuando se iba de aquí, actualizaba y que se vuelva a repetir. Y al, no va a olvidarse de mí, bendita las veces que me la comí. Ay, y aunque ella ya tenga un noviazgo, le voy a seguir metiéndolo a bombazos. Porque es un maldito polvazo, que polvazo ella es. Es como el gano marcado, que en el trasero tiene un fucking sello. Vaya donde vaya siempre, tendrá la marca de dueño. A la segura como el Volvo, el fucking polvo de sus polvos. Lo malo de ser novio actual es que vive trauma con todo el pasado sexual. No te debe estar comprometiendo, no está claro que el ex novio va a seguir metiendo. Y al, no va a olvidarse de mí, ni de las veces que yo le metí. Ay, cuando se iba de aquí, actualizaba y que se vuelva a repetir. Y al, no va a olvidarse de mí, bendita las veces que me la comí. Ay, y aunque ella ya tenga un noviazgo, le voy a seguir metiéndolo a bombazo. Porque es un maldito polvazo, que polvazo ella es. Es como el gano marcado, que en el trasero tiene un fucking sello. Vaya donde vaya siempre, tendrá la marca de dueño. De Leo cero estrés, si la canasta vale más cuando la mete da tres. Como Alejandro San cuando nadie me ve, yo le juego la ofensiva puro 433. La bebecita tiene los tax. Me llama, di que vamos a dar la tax. Nos encapsulamos y quedamos bien bas. Y cuando hablamos de ti dicen ni gas, gas. La bebecita tiene los tax. Me llama, di que vamos a dar la tax. Nos encapsulamos y quedamos bien bas. Y cuando hablamos de ti dicen ni gas, gas. Y al, no va a olvidarse de mí. Ni de las veces que yo le metí. Ay, cuando se iba de aquí a tu alizamba. Y que se vuelva a repetir. Y al, no va a olvidarse de mí. Bendita las veces que me la comí. Ay, y aunque ella ya tenga un noviazgo, le voy a seguir metiéndolo a bombazo. Porque es un maldito polvazo, que polvazo ella es. Es como el gano marcado, que en el trasero tiene un fucking sello. Vaya donde vaya siempre, tendrás la marca de dueño. Tú tienes tremenda actitud. Y cuando nos vemos eso es magnitud. Uy, eso es magnitud. Y cuando nos vemos eso es magnitud. Fucking magnitud, loco. The West Coast, loco. Máxima bandera. Dinamarca es la marca. Con el que siempre se luce. A ti el produce. Us. ¿Qué dice Tommy Reed? ¿Sabes cómo te digo, ah? ¿Qué dice Miguel Osen? Cuidado con los cuernos, loco. Si tú sientes una de nace y vaya a medicarse. Que Zaina está dando, brother, loco. Dímelo Marroca. Marca la alfélica. Aquí se copea, loco. Y está firme pa' la que sea, loco. Si lo que te ha torcido nunca estuvo firme. Yuri, anda cara. Tú sabes cómo te digo, ah. Us. Una sola. Dinamarca es la marca. Dímelo Sean Conner y Wap One. Dos. Yeah, man. Yeah, man. Extra, one, one. bob,л Oh, Young japon ma, man. One, two, one. One, two, one.